Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos Escuela de Pingüinos 2. Es un jueguecito de corte infantil, pero ya veréis que tiene una jugabilidad bastante graciosa incluso para adultos. Lo primero que vemos son los manuales por un lado, que vemos que trae dos porque aunque sea el dos es independiente del uno. Aquí te lo explicarán en el primero, sí, aquí. Te lo explican bien en el principio que es independiente del uno para jugarlo. Y luego esto que añade la variante para añadir los dos juegos, que añade un tablerito bastante más grande también, supongo, sí. Lo siguiente que tenemos son los pescados de distintos colores que hay en el uno. Incluso me atrevería a decir que hay distinto material, sí. La verdad es que son distintos materiales. Vemos que trae tres de cada color y cuatro del blanco. Los siguientes son los pingüinos, que son los cuatro colores. Morado, marrón, naranja y como un verdecito o azulito. Está muy gracioso, la verdad. Son pingüinos bastante graciosetes. Y por último tenemos unas cartas que vienen con una doble protección. Esta no traen a ver fácil. Ya tiene que abrirlas. A ver. Aquí. Vale. Pues vamos a ver. Vale. Tienen algunas un poquito estropeadas, sí. Bueno. Tres o cuatro cartas de los personajes. Por delante y por detrás. Son en macho y hembra, claro. Está bien. Está curioso. Los cuatro carnés. Son de los cuatro pingüinos también. Están graciosetes. Por lo mismo, por el otro lado, pues son... ...de distintos sexos. Aquí podéis verlo. Vamos a hacer un zoom a la carita. Ahí. Ya podéis ver. Son distintos por los dos lados. Sí. Vamos a dejarlo. Vale. Y por último, pues cartas de... ...de pescados. Esta viene al revés. Cartas que vienen del uno al tres. Sí. Vienen algunas al revés. No sé por qué. Vale. Bastantes cartas. Algunas con efectos especiales que tienen. Sí. Por ahí. Y lo último ya es el... ...el tablero. Que el tablero es toda la caja. Vamos a ir mostrándolos. Vamos a ir abriéndolos. Por aquí. Además, podéis ver que están decorados con... ...con distintos diseños y dibujos. Hay bastantes. E incluso la última también se utiliza en el juego. El objetivo de los pingüinos, pues es... Como podréis ver ahora. A ver si consigo sacar uno. Y consigo sacar uno de estos. Aquí está. Pues el objetivo de los pingüinos es pasar a través de las puertas. Qué mal se nota. Y si conseguimos pasar a través de una puerta, pues nos llevaríamos el pescado de arriba. El que hace de malo. El objetivo es capturar a los otros. Y se va turnando. Es un juego sencillo. Fácil de entender. Pero la verdad es que es un juego que entretiene mucho. Porque da razón a llevarse un poquito mal entre unos y otros. Esto es todo. Por último, pues... Ah, voy a medir bien las cartas. A ver qué tamaño son. Diría que son... Sí, parecen... Con unas euro mini. Una mini euro tendríais... O sobraría algo. Está bien. Y pues son unas... Para el que le interese. Son 54... 58... 58... 62 cartas. Sí, 62 cartas. Pues 62 cartas que necesitaréis funda euro mini. Por último ya sí que dejaré un enlace en la descripción. Donde podréis adquirir el juego si os interesa. Y recordad suscribiros y dar like. Nosotros nos vamos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.